Interpelación sobre razones para la firma del Acuerdo de Seguro Agrario a través de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios y Agroseguro, el 12.05.2016, formulada por don Jesús Cano Molina, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para la interpelación el señor Cano Molina. Muchas gracias, señora presidenta. Señores diputados, la región de Murcia está considerada como una de las tierras más fértiles y prósperas de España, con unos productos hortofutícolas que gozan de una sólida posición y gran prestigio en los mercados nacionales e internacionales. El sector agrario ha hecho que nuestra comunidad autónoma sea un referente internacional en materia de exportaciones de fruta y hortalizas, que aporta importantes beneficios económicos al conjunto de la economía regional. Señoras y señores diputados, señores consejeros, somos una región que desarrolla una estructura moderna, global y adecuada a través de la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías, avanzada desde el punto de vista de la calidad y de la seguridad alimentaria, integrada en el medio ambiente, rentable y productiva. Señora consejera, la riqueza y variedad de nuestra agricultura, con unos rendimientos muy altos, requiere unas condiciones de aseguramiento especiales para que nuestro sector agrario continúe siendo potente y competitivo, además de un gran yacimiento de empleo. Los productores de fruta de nuestra comunidad cuentan con una tradición aseguradora elevada a través del sistema de seguros agrario, pero esta tendencia se ha quebrado en los últimos años debido a las limitaciones existentes a la hora de contratar las opciones de helada y o falta de cuajado, problemática que ha afectado a la hora de realizar la contratación del seguro de fruta de helada. Señorías, si en este tema en algo coincidimos, es que los seguros agrarios deben ser el mejor instrumento para la gestión de una crisis por helada o cualquier otra catástrofe que pueda ocurrir en el campo y que en la región de Murcia, además, es pionera por su apuesta por el seguro agrario. Además, señorías, les destacaré que el seguro de frutales representa ya el 50% de las contrataciones de seguros agrarios en la región de Murcia y el 25% de la totalidad de los seguros agrarios a escala nacional. De ahí su importancia. Señora consejera, me consta que han sido meses de tensas e intensas negociaciones, pero que finalmente se ha conseguido un gran acuerdo. Es por esta razón por la que interpelo a la señora consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente para que explique las razones por las que se ha firmado el acuerdo sobre el seguro agrario. Muchas gracias, señores y señores diputados. Muchas gracias, señor Cano Molina. Para réplica tiene la palabra la señora consejera Martínez Cacha. Muchas gracias, señora presidenta, compañeros del Consejo de Gobierno, señoras y señores diputados. Buenas tardes. Efectivamente, señor Cano, la importancia del seguro agrario la hemos sufrido y la sufrimos, sobre todo cuando vivimos una situación como la que la región vivió el pasado 17 de febrero. Situación que incidió sobre los cultivos de frutales, almendro y hortalizas, entre otras producciones. Esta afección climatológica fue de alta intensidad, ya que llegaron a marcar los termómetros 7 grados bajo cero, pero además estuvieron por debajo de los cero grados en torno a 12 horas. Esa bajada y mantenimiento de las bajas temperaturas, más un adelanto en la floración de aproximadamente unos 15 días, hicieron que la situación fuera absolutamente desastrosa. La helada afectó a un total de 3.056 hectáreas de los municipios de Yecla, Calasparra, Morataya, Jumilla y Cieza, la localidad más dañada. Ambas circunstancias, como les decía, provocaron que las pérdidas más importantes fueran en las variedades extratempranas y tempranas. AgroSeguro indemnizó cerca de 3.000 hectáreas por un importe total de 18 millones de euros. Como les apuntaba, señorías, el día 17 se produjo la fuerte helada e inmediatamente nos pusimos a trabajar, siendo conscientes todos, de la importancia de modificar las líneas de seguro para la fruta extratemprana de nuestra región. El día 18 de febrero se celebra ya la primera reunión en la sede del ministerio para trasladarles los elevados daños de la helada producida el día anterior en la región. En esa reunión ya se plantearon una serie de propuestas desde la consejería porque era necesario un cambio importantísimo y una mejora en la línea de seguro de frutales en la región. Las propuestas planteadas fueron separación de los riesgos de helada y falta de cuajado, necesidad de dejar como opcional la contratación del riesgo de falta de cuajada, adaptando el mismo con tasas, franquicias, rendimientos y precios de aseguramiento diferenciados. Posibilitar que, en función de las esperanzas reales de producción, el resto de riesgos tuvieran un rendimiento libre, porque había un problema real de que no se podía asegurar el total de la producción esperada. Y establecer una zonificación más adaptada a la realidad en función de las zonas de riesgo y de los grupos varietales. Quiero recordarles que en la región se hizo un importante esfuerzo por parte de nuestros agricultores para hacer una reconversión varietal y era importante que tuvieran un seguro adaptado a ello. La segunda reunión se cerró para el 24 de febrero, esta vez en la sede de Enesa. Posteriormente, el 9 de marzo, tendría lugar la tercera reunión, en la que se acordó estudiar las propuestas realizadas y, en una reunión posteriormente, el 15 de marzo, incluir también a las organizaciones profesionales agrarias y, por supuesto, a Agroseguro. Tras varias conversaciones unilaterales con Agroseguro y con Enesa, se planteó la posibilidad de estudiar los costos de cultivo en concreto del melocotón para proponer una tabla de rendimientos por edad que cubriera al menos los costes de cultivo con los datos estadísticos disponibles. El 31 de marzo se celebró en Enesa una reunión ya del Grupo Nacional de Trabajo de la Línea de Seguro. El alto porcentaje de implantación del seguro en nuestra región, así como los problemas de sinestralidad por las heladas en Murcia, ocuparon la totalidad de la reunión. El sector productor de fruta de hueso de la región realizó un análisis exhaustivo delante de los representantes de todas las comunidades autónomas, exponiendo la problemática del seguro de frutales en la región de Murcia. En ningún caso se adaptaba a nuestras necesidades, reivindicando las mejores para la Línea 300 de seguros de frutales. El documento con la propuesta fue previamente consensuado por el sector y la consejería. Esta ha sido, sin duda alguna, la clave del éxito en los avances conseguidos. Ir de la mano del sector. Las propuestas fueron eliminar la aplicación de rendimientos máximos asegurables para el riesgo de helada, equilibrar la línea con medidas alternativas, entre las que son importantes la zonificación del área productora, proceso de reconversión de las mismas, separación de los riesgos de helada y falta de cuajado, igualdad de subvenciones de Enesa para los módulos 2 y P, cobertura del riesgo de adversidades climáticas en todos los módulos. Enesa y Agroseguros se comprometieron a implantar la zonificación que se propusiera desde la comisión, separar la cobertura para helada y falta de cuajado, realizando los cambios a través de una adaptación en el módulo 3, que queda así exclusivo para la región de Murcia. Es la primera vez que esta región tiene un módulo exclusivo para esta línea de seguros. Aumentar el nivel de subvención en el módulo 3. También se mostraron dispuestos a aplicar en cada caso la medida que más beneficiara al agricultor, sea media aritmética o sea media olímpica. En este sentido, los agricultores estaban totalmente desprotegidos porque no tenían la posibilidad de asegurar su producción completa. Revisar en campo, y esto ha sido uno de los grandes avanzos, sin duda, mediante peritación cualquier revisión de producción que solicite el agricultor. Enesa se comprometió a realizar todas aquellas reuniones que fueran necesarias. El día 13 de abril nos volvimos a reunir con representantes sectoriales y propusimos una tabla de rendimiento realizada por técnicos de la Consejería y del Departamento de Frutales de Limida, con rendimientos de fruta de los distintos grupos de variedades. Esta propuesta es aceptada y se acuerda llevarla a la reunión del Grupo de Trabajo de Frutales que se celebró el 14 de abril. Señorías, a partir de aquí se siguió trabajando en estrecha colaboración con Agroseguro y Enesa para avanzar en el diseño de esa tabla de rendimientos mínimos. El acuerdo final llegó el 12 de mayo de 2016 y se dio a conocer ante el sector en la delegación del Gobierno de Murcia. El establecimiento de un nuevo módulo exclusivo para la región de Murcia y aplicable a las variedades de melocotón, nectarina y paraguayo de recolección anterior al 10 de junio, denominado 3M, fue, sin lugar a duda, una de las grandes mejoras alcanzadas. También el conseguir una mejora en la zonificación de la región. Estamos trabajando en la Comisión Territorial con la colaboración del IMIDA para la inclusión en el siguiente plan de seguros agrarios. Es parte destacable también el compromiso de verificar en campo antes de la recolección. De esta manera, los agricultores van a poder elegir entre los valores de rendimientos mínimos. La estrecha colaboración entre el Gobierno regional y el ministerio ha continuado. Y ante la posibilidad de llevar a cabo una modificación de la línea, concretamente, la supresión del módulo P, eso hizo que se alarmara el sector, que se alarmara el propio Ayuntamiento de Ciza, al que quiero aprovechar también para agradecer su implicación en este asunto, y provocó que a partir de julio retomáramos las reuniones en el marco de la Comisión Territorial, porque si se eliminaba el módulo P, nuestros productores estarían en clara desventaja, disminuyendo las opciones de aseguramiento. Finalmente, el día 21 de septiembre de 2016, se reúne el Grupo Nacional de Seguros de Explotaciones de Frutales y Uva de Mesa, en la que ENESA comunicaba que aceptaba la propuesta de que coexistieran para el seguro de explotaciones de frutales los módulos 3M y P para los productores de la región de Murcia. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todo el sector, a las organizaciones agrarias, a la Federación de Cooperativas, a todos los diputados que han prestado su atención a este tema, han asistido de todos los grupos políticos, han asistido a las distintas asambleas que se han celebrado en Cieza, porque, finalmente, la unidad, el presentarnos frente a ENESA, con un estudio serio y riguroso, con datos que demostraban que nuestros agricultores cada vez aseguraban menos, que cada vez esas líneas estaban menos adaptadas a la situación de la región. Esa unidad frente a esta situación ha hecho posible que hoy podamos decir que la línea de seguros de frutales de hueso está mucho más adaptada a la realidad de la región y seguiremos trabajando para avanzar en otras líneas que también necesitan ser modificadas. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno de réplica para el interpelante, señor Cano Molina. Gracias, señora presidenta. Quiero aprovechar también que antes no he saludado a quienes nos acompañan aquí esta tarde en esta Asamblea Regional, los regantes del heredamiento de Molina y a los señores miembros del Consejo de Gobierno. Señoras y señores diputados, como ha dejado patente la señora Martínez Cachá, se ha conseguido un acuerdo muy beneficioso, calificado así por todas las partes implicadas. Un seguro agrario a la carta que está muy por encima de lo esperado en un principio por las organizaciones agrarias, dicho esto por ellas mismas, culminando en un gran acuerdo que, como decía, responde a los intereses del sector. Y esto, señorías, ha sido posible gracias al gran trabajo que de manera conjunta han llevado a cabo agricultores, asociaciones, organizaciones agrarias, consejería y ministerios, que ha tenido como resultado un acuerdo importantísimo a la vez que ambicioso, un acuerdo que aporta seguridad y tranquilidad al sector, porque se ha conseguido adaptarlo a las necesidades de nuestra agricultura. Tras varios meses de tensas e intensas negociaciones, se ha conseguido una herramienta más justa y realmente válida para la gestión de cualquier crisis que pueda ocurrir. El seguro agrario, señorías, ha evolucionado adaptándose a la realidad del campo murciano. Este es un logro más que se suma a los conseguidos en los últimos meses, gracias a que tenemos un gran presidente, Pedro Antonio Sánchez, presidente reivindicativo y un Gobierno de España con un ministerio que escucha y atiende las demandas de nuestros agricultores y regantes. Merece la pena hacer memoria y recordar otras decisiones importantes adoptadas por el Partido Popular que han beneficiado muy y mucho al sector agroalimentario de la región de Murcia, como pueden ser la prórroga del decreto de sequía o la rebaja del precio del agua desalada, por mencionar a algunos. Señorías, en nuestro partido trabajamos para defender los intereses de los murcianos, porque lo que nos importa verdaderamente son los problemas reales de la gente. Los agricultores murcianos tendrán un seguro a la carta y adaptado a sus necesidades, y podrán elegir por primera vez entre dos módulos en el seguro de explotaciones de frutales, gracias a la mediación del Ministerio de Agricultura. El módulo 3M, que, como señalaba la consejera, es un verdadero éxito, exclusivo para Murcia. Es consecuencia del acuerdo establecido entre ENESA, Agroseguro, las organizaciones agrarias, la Consejería de Agricultura y el Ministerio de Agricultura. El acuerdo, además de la cobertura para la fruta extra temprana, incluye la aplicación de una tabla de rendimientos mínimos que se utiliza a la hora de contratar el seguro de frutales y que garantiza la cobertura real de los gastos de cultivo, la separación de los riesgos de helada y falta de cuajado, así como facilitar a los agricultores que puedan elegir entre los valores de rendimientos mínimos o la posibilidad de aplicar el rendimiento histórico de la finca. Creo que es de justicia señalar e incidir en las características tan beneficiosas del módulo 3M que se han conseguido para el seguro agrario en la región de Murcia. Y de esta forma se podrán beneficiar de la posibilidad más ventajosa, lo que ha sido, como decía, y sin lugar a dudas, un gran logro. Agroseguro se ha comprometido, además, a la revisión in situ de las parcelas para aquellos dueños que así lo soliciten, y sin coste para el agricultor. Esta medida garantiza a los agricultores la inversión realizada en su cosecha si se produce en pérdida. Y con todos estos acuerdos culmina un proceso de negociación que da respuesta a lo que demandaban los productores, como fruto del trabajo de la colaboración entre las Administraciones y el sector. Y esa es la prueba más evidente de que el Gobierno, el presidente Pedro Antonio Sánchez y el Partido Popular defienden, apoyan y velan por los intereses de los agricultores, un sector que hoy es motor y punta de lanza de la economía murciana. La Unión hace la fuerza, señorías, y esta vez se ha puesto manifiesto. El Gobierno regional y el Partido Popular hemos estado trabajando codo con codo junto a las organizaciones agrarias para conseguir los mejores resultados. Ese ha sido el verdadero secreto del éxito. Han sido, como decía, unas negociaciones muy tensas, muy intensas y nada fáciles. Pero al final el objetivo se ha conseguido. Señora consejera, señoras y señores diputados, muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano Molina. En el turno de dúplica tiene la palabra la señora Martínez Cachá. Muchas gracias. De forma muy breve. Ha sido, efectivamente, un camino difícil, muy difícil. No cabe duda que el que haya una empresa de seguros a la que le tenían que cuadrar las cuentas ha complicado muy mucho el proceso. El papel del ministerio ha sido clave, pero, indudablemente, la unidad lo ha sido mucho más. La consejería va a seguir trabajando en esa línea. Dentro de unos minutos contestaré a una pregunta del señor Pagán sobre fruta atracción. Nosotros somos un referente a nivel nacional e internacional en la producción de fruta de hueso. Y lo somos sin duda porque somos competitivos. Y somos competitivos sin duda porque hacemos un gran trabajo en campo, pero sin duda también porque tenemos las condiciones climatológicas que hacen posible que en esa comarca se produzca la fruta de gran calidad y antes que en ningún otro sitio de España. Eso nos hace ser los más competitivos. Pero nuestros agricultores tienen que tener la garantía de poder asegurar sus cosechas, porque, si no, es imposible poder afrontar un riesgo tan elevado con variedades que se recolectan antes del 10 de junio. Ahora, comentarles que estamos trabajando en la modificación del seguro de tomate imprescindible en zonas como Mazarrón o Águilas o el seguro de uva de mesa de gran importancia en otras zonas como Totana. El objetivo siempre es el mismo, que dispongan del instrumento básico que es el seguro agrario para afrontar una cosecha, al menos con la tranquilidad de que se cubran los costes. Muchas gracias. Gracias, señora consejera.